Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos, muchísimas gracias, gracias por el aguante. Ay, ya transitando un cuarto año, te digo, de todas las tardes, estamos como queremos. Qué bárbaro, qué bueno. No vamos a brindar porque estamos en un momento de ahorro. Un exceso de peso. Un exceso de brindis, nos vamos a cuidar, pero desde acá, gracias por el aguante en estos años tan hermosos de todas las tardes. Vamos por 20 más, como Mirta. Y comenzando la anteúltima semana del año, de este tremendo año. Ya está, Papá Noel, ya está saliendo por videocámara. Hoy es el solsticio. ¿Ah, sí? ¡Basta! Hoy es 21, empieza el verano. ¿Cómo me vine hoy, eh? ¡Ay, qué mina preparada! ¡Qué culta! Voy, vengo, voy, vengo. No, porque hoy no sé qué pasa. Es el día más largo del año. Sí, además, como si no estuviéramos mucho, ya nos hacen un día más largo. Decídmelo a mí, me dice Bonta, por acá. No, porque hoy no sé qué es la estrella de Belén. Sí. ¿No? Algo así. Júpiter y Sagitario son... ¡Está en su casa! ¡Te metiste sola! ¿Por qué me meto acá? No era tema. Si estaba bien decir solsticio, quedaba como una reina. Bueno, vamos a ir con nuestro Mati Lanzi, porque hablando de Navidad, vamos a ir a hablar con la gente para ver cómo va a pasar estas fiestas. Te cuidás, te cuidás y te cuidás. Te cuidás vos, nos cuidamos entre todos. Tranquilos, tranquilos. Hemos pasado ya un año muy largo y muy difícil. No la caguemos estos últimos días, ¿eh? Mati, contame dónde estás. Dije caguemos. Mati, contame dónde estás. ¿Cómo estás, Maju? Hola. Acá estamos, en Caballito, Rivadavia y Acoite, dos esquinas emblemáticas donde la gente viene a comprar para ayudar a Papá Noel, obviamente. Sí, claro. Porque ya se viene el 24 de la noche y hay un montón de expectativa para poder celebrar algo, aunque sea en este año tan difícil como ustedes contaban. Y acá estamos viendo, a ver, vamos a ver, la señora que está viendo con su hija. Discúlpenos, estamos viendo que están viendo las vidrieras, justamente. Sí. ¿Ya compraron algo? ¿Van a comprar algo? Compramos algo. Bien. Sí. ¿Y cómo vio los precios? ¿Qué tal? Y bueno, hay de todo. Algunos están un poco excedidos. Sí. Me parece que después de tantos meses sin trabajo los comerciantes tendrían que tener un poco en consideración eso. Bien. Y otros están bien. Bien. ¿Y cómo se lo ayuda a Papá Noel? ¿Cuántos regalos piensa comprar usted? Bueno, nosotros en la familia somos varios. Tenemos tres niños, abuela. Así que, bueno, vamos a considerar a la abuela de 85 años. Me parece que se va a llevar todos los premios ella. ¿Hay protocolos? ¿Hay cuidados especiales para la abuela? Sí, sí, muchos. Barbijo y máscara. Y bueno, el distanciamiento social. Así que estas navidades van a ser un poco juntos pero alejados. ¿Y comida? ¿Ya se sabe? Y comida, si el tiempo nos ayuda, vamos a tener parrilla. Y algún plato frío y vamos a tratar de que una sola persona sirva al resto y mantener siempre cada uno su cubierto. Bien, conozco el protocolo. ¿Qué es lo que pidió? Claro. Me gusta esta familia. No, como mi mamá me dice que... Porque yo la escucho bastante bien. Entonces me dice que obviamente no hay que hacer tarjeta. Claro. ¿Pero cómo no hay? ¿Hay una explicación? Sí. ¿Cuál es? Sí, porque en el shopping nos dicen... El shopping que está acá nos dice que no va a venir porque... ¿Cómo te dice? ¿Qué shopping te dice? ¿Cómo va a ver? Claro, Papá Noel este año no va a estar para sacarse las fotos. Claro. No, no, no. Ah, porque tiene la pandemia. Claro, está con la pandemia en el pueblo norte, así que tiene muchas dificultades. La fábrica de juguetes están out, cerradas. Viene complicado. Foto no y no sabemos los regalos. Claro, es como una sorpresa. Así que nos dedicamos los grandes para los grandes. Hay que buscarlo en el Zoom. Los reyes igual, dijeron los reyes que también... Perdiste este año. Sí. Ay, mi amor. Pero igual, no estaba pensando porque justo estoy arreglando apenas. Por ahí. Y reyes, los reyes, hay que esperar a los reyes a ver si llega la vacuna para los reyes, aunque sea. Ah. No, no, está... Ella duda, digamos, como el gobierno, está un poco dudoso el tema, pero con la esperanza. Pero con mucha esperanza, gente, igualmente para ustedes. La amé, amé esa familia. Primero por todos los protocolos y los cuidados que de verdad hay que tenerlos en cuenta, digamos, no es un momento para relajar. El mundo está muy bravo. Y me gusta que le dijo, como mi mamá me dijo que este año no hay tarjeta, Papá Noel va a hacer lo que pueda. Una cosita. Lo importante es que estemos juntos, pero separados, cuidándonos y brindando por los que tenemos el privilegio y la suerte de tener salud y trabajo también. Así que después lo demás, el que puede, puede. Y el que no, veremos qué pasa el año que viene. Pero, Mati, vamos a seguir caminando. Bueno, está lindo el día porque está fresquito, 24 grados. Y hay algunas filas. Y acá estamos viendo una señora que la veo preparada para entrar a la farmacia, pero le voy a preguntar igualmente por las fiestas. ¿Va a pasar la Navidad en familia o no? Sí, con poca familia. Con poca familia. ¿Va a haber cuidados? ¿Cómo está el tema de ese? Sí, por supuesto. De 25 que fuimos siempre, vamos a hacer nada más que 10. Uy, bueno, una reducción, se dividen. Sí, sí, sí. ¿En mitad, mitad? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y usted, señora, ya sabe qué va a cocinar, qué va a comprar para ese día? No, yo compré cosas para la mesa navideña. Ah, ¿qué le tocó a usted? ¿Garrapiñada o qué? Y un poquito de todo. Bien. ¿Vitá el toné hay? No sé si harán. Supongo que sí. Bien. ¿Ayuda para Papá Noel? Bueno, para las nenas. Sí. Para las nenas. Algo va a haber. Para las chicas. Porque recién me íbamos a una mamá, le dijo a la hija que no iba a venir, Papá Noel. Porque dicen que está muy viejo y que no puede salir. Uy, bueno, quiero zigzag. Está durísimo el tema. Muchas gracias, señora. No, no tenés por venir. Matí, me encanta que en todas las casas nos hemos puesto de acuerdo con lo mismo. Sí, 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 hay que cuidarlo a Papá Noel. Se ve algo de gente en la calle, pero imágenes más tranquilas que las que circulaban esta mañana, de lo que pasó el fin de semana. Ahí estamos viendo, mirá, esas imágenes. ¿Eso qué es? Esa Avellaneda, esa imagen. Se vio mucha gente este fin de semana en Avellaneda, se vio mucha gente ingresando en la salada. Fue un fin de semana muy complicado con las compras, ¿eh? Sí, el tema es, bueno, acá entra la contradicción también, porque, bueno, la gente tiene que comer. Y la gente tiene que comprar. Y tiene que trabajar. Y vender y trabajar. Entonces, uno entra en estas contradicciones de todo el año parado. Es un momento donde los locales hacen la diferencia y es el momento de venta y de recuperar un poquitito mínimo de las grandes pérdidas que han sido durante el año. Durante el fin de semana, gente del interior que tiene negocios, que venden, vino a comprar para abastecer los negocios, al ver que se generó un movimiento para Navidad, ¿no? No es solo esto y el fin de semana. Bueno, ahí como que me parece que mucho, ¿no? Eso es tremendo. Muchísimo. Eso es terrible. Eso es tremendo. Pero te digo, si vos vas a la noche, ¿hay lugares en Palermo o en Las Cañitas? Sí. Que también hay unas aglomeraciones tremendas. En muchos lugares. Once. Un montón de fiestas. Tiene mucha gente también. Yo paso seguido. Y no de hace dos días, nada más. Lo que pasa es que ahora se acaban de habilitar las fiestas para hasta 200 personas al aire libre. Eso se habilitó en provincia y tiene que ver con las fiestas clandestinas. Claro, pero 200. Cuando la gente hace fiestas clandestinas, lo que se busca es que sean al aire libre. Pero 200 personas es un número. Un montón. Un número enorme. Hay que cuidarse. Yo sé que es muy tremendo y que hemos tenido un año muy tremendo, pero lamentablemente esto es una pandemia y el mundo está prendido a fuego. Mati, contame si se ve mucha gente en la calle. Digo, porque el centro de Caballito es un lugar concurrido. Sí, pero se está respetando la distancia. Cada vez que todos toman su metro y medio de distancia, casi dos, que podría decir en algunos casos. Mati, la gente está con barbijo. Sí, mirá. La gente se cuida. Toda con barbijo, ¿eh? El 95%. Te diría, acá vemos un ejemplo de ello. La señora que la vemos con una bolsa de compra, con su cartera. Y está haciendo una fila para entrar a un lugar de ropa, de ropa para niños. Para comprar un regalito para una nenita chiquita. Ah, va a ayudar a Papá Noel. Ajá. Y en este caso, ¿para quién es? ¿Para qué familiar? ¿Se puede decir? Es para, no, no, una nietita, digamos. Una nietita. Está muy bien, ¿no? Posiza, pero una nietita posiza que se llama Ema. Ema, bueno, acá tenemos el regalo también por televisión, mandarle un saludo. ¿Y usted cómo va a ser para el 24 de la noche? ¿Lo pasa con su familia? ¿Dónde lo pasa? Sí, pero reducida, la familia muy reducida. O sea, haciremos 5, 4 y con todo el protocolo. Bien, perfecto. ¿Y le tocó cocinar a usted? ¿Va a comprar algo? Me toca cocinar, acá llevo el peseto para hacer algo. Ah, ¿y cómo lo encontró el peseto? El peseto caro, ¿verdad? El peseto caro, caro. Un poquito caro. Sí, pero es una vez al año. Bien, claro. Y después de un año tan difícil, vale la pena comer alguna cosita. ¿Tiene algún secreto para darnos algún tip del Vitteltonet? ¿Vos sabés que es la primera vez que hago un Vitteltonet? Ah, es un riesgo eso. ¡Apa! ¿Puede no salir bien o está confiada? Espero que me salga bien. Y lo va a hacer perfecto. La receta. Perfecto. ¿La receta de dónde la sacó? ¿De YouTube? ¿Listo? ¿Y la receta de dónde la sacó? La última pregunta que la hacemos y la dejamos. Y de Internet. ¿De Internet? Muy canchera. Muy bien. Hay que... Hermoso. Ayornarse. Bien, bien. Muchísimas gracias. No, no, es de que saludos a los de TN. Gracias. Le vamos a mandar saludos a toda la gente de TN que son amigos también. Escuchame, mate. Ay, la quiero mucho esa señora. Sí. ¿Sabés qué me copa? Digo, porque nosotros, Mati, va eligiendo gente al azar, obviamente en la calle, y todos hablan del protocolo y del respeto del protocolo y la cantidad de gente. Digo, nosotros tenemos a Gise, que es nuestra productora amada, amiga, que ella estos días se va a cuidar para poder estar con su mamá y para poder estar... Y nosotros en casa estamos apartando un cuartito para mi madre, para cuando venga y que ella tenga sus cositas ahí, digo, y después todo al aire libre. Digo, porque también se habla y nos castigamos con las fiestas clandestinas y la cosa y el quilombo y la gente. Pero hay mucha gente que se cuida, por suerte y gracias a Dios, pero hay que tener mucho cuidado. Uno viene entusiasmado, a lo mejor ves a familiares que nos viste todo el año. Sí, que decís, bueno, nos abrazamos, no, bueno, nos abrazamos, no, lamentablemente. Falta poco, si Dios quiere, para volver a abrazarnos, ¿no? Cuando se la vacuna, ya casi. Qué difícil retarnos mutuamente cuando venimos con esta situación desde el mes de marzo. Muy largo. El mundo ya había empezado varias semanas antes, entonces me cuesta cuando alguno de los chicos hace algo que no está del todo bien, me cuesta, hablo de mí misma, intensificar de vuelta el lavado de manos en casa. No es el mismo que el que era en abril, realmente. Venimos con mucho desgaste. Sí, 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 estamos cansados, obviamente, y los chicos ni hablar. Pero no hay que aflojar igual, hay que aflojar. Mati, contame, bueno, ahí todas las personas en fila, respetando. Mira, dos metros. Y mirá, acá te muestro, distinguieron por un lado un local y por otro lado otro local, así, no se estaban juntando las filas como venía ocurriendo, también para que dejen pasar a la gente, para que no bloqueen la entrada de la galería, con lo cual está todo muy, pero viene muy bien armado. Vamos a molestarle acá a esta madre que vino con su pequeño. ¿Venís a ayudarlo a Papá Noel a comprar algún regalo? Algo, aprovechando que le hacen falta sandalias, metemos regalos de Navidad. Bien, dos por uno. Y sí, acá. ¿Y cómo se pasa esta Navidad? ¿Con toda la familia, con una parte de la familia? Yo en mi caso, aparte de mi marido, mi hijo más grande, ya vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano, entonces ya estamos todos juntos. ¿Cuántos son? ¿Siete? Siete. Siete, bien. ¿Y cómo hacen con el tema de la comida? Cocino yo. Todo. ¿Pero para evitar el COVID o porque te tocó...? No, sino yo. Ah, bueno. A trabajar. Preguntale si no quiere cocinar para casa. Una bondiola braseada con unas papas al horno, unas ensaladas. ¡Qué rico! Preguntale la dirección y a qué hora vamos, si llevamos helado. La dirección te pregunta más. Lleva helado, dice más. Bueno, no, si trae helado puede ser. Ah, bien, bien, bien. Qué rico una bondiola braseada. ¿Y al aire libre la pasan o no? No, adentro, en casa. Hay patio, pero en casa. Porque ellos viven todos juntos. Bien ventilados son todos ustedes convivientes. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, y el pequeño, ¿cómo está ilusionado? ¿Lo notás? Mi amor. A los dos años todavía. Es chiquita. Bien. Ay, mi amor. Con el más grande ya entiende de que Papá Noel, bueno, Papá Noel, más obrero. A las 12 está preparadísimo. Claro. Entonces él ya hace más preguntas, está más ansioso. Pero a los dos años, zafamos. Muchas gracias, ¿eh? Zafate. Un tema que no hay que descuidar para los que van a estar al aire libre en el jardín, en el patio, es el tema de los mosquitos. Bueno, también. Hay que prepararse para los mosquitos. Para el melente. No, y sí, ¿qué va a ser? Hay que estar alejados, pero... Un respiro, Deno. Y además, hay que, no sé, los que tienen plantas, si pueden pulgar un poquito y poner una espiral debajo de la mesa, hay que hacerlo, porque no vaya a ser que también... Sí. Y de alegría, Navidad con coronavirus, con dengue y sin regalos, te agradezco un montón. Y bueno, pero es la realidad que nos toca. Y hay que prepararse, y no hay que distraerse con esos detalles que hacen la diferencia también. Yo soy magnática, voy con el protector, con los mosquitos, con el referente en el agua. Sí, y descacharrea. ¿Viste? ¿Te acordás, policía? Y descacharrea. Hay que descacharrear. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. ¿Alguien se acuerda? Sí, no, sí, sí, me acuerdo. A mí me pasó una cosa espantosa en mi jardín. ¿Qué? ¿Tenés? No, se me rompió el desagüe. ¿Tenés? ¿Y qué no estamos? No, y se me inunda un pedazo. ¿Qué es lo importante tuvimos este año? No, es una pavada, pero se me inunda un pedazo de jardín, y entonces le echo cloro, un poco de cloro, para que no se ponga el merengue. Pero, ¿qué? ¿Se te rompió el riego? No, no tengo riego, pero es un caño de sahue, no sé, con una raíz o algo así. Ah, claro. Entonces se hace charco de agua y le voy a, le tiro, le tiro... Te lo voy a mandar a Juan que sea de amaña. Bueno, por favor. Sí. Es un codo de... Esperálo con una cervecita. Te explico todo lo que, todo el problema, pero lo cierto es que, bueno, hago... Bueno, está bien un poco de lavandina ahí, si no. Sí, no, no, está bien. Sí, cloro. Te es cacharrear. Las pobres plantas van a terminar... Divino, está así. Ahí viene la loquita del cloro, dice entre ellas. Ahí viene la loquita del cloro. Para que no haya dengue. Mati, seguimos contigo. Sí, Maju, porque mirá, estoy acá con una señora que le voy a pedir un segundito, puede ser una... La molestamos, señora, porque la vemos acá caminando y estamos viendo cómo la gente se prepara para estas fiestas. Usted, ¿cómo se prepara? Y de la manera más sencilla, en casa, bien cerraditos, la familia, nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, señora. Que sigan bien. Felicidades. Está bien. Muy bien, con los cuidados, ahí también. Me encanta esto de que todo el mundo esté con cuidado, porque también hablamos mal de nosotros mismos, ¿no? Porque, viste, lo que hablábamos recién, y bueno, por lo que estamos hablando en la calle, Mati... Igual hay gente, en la calle se ve gente. Mucha gente. ¿Qué van a comprar? Quiero saber, lo mío son las compras. Bien. Mirá, acá hay un local de ropa de mujer, y le vamos a preguntar al señor... Mirá, hay puntas ahí. Una sola pregunta, señor. ¿Viene a comprar un regalo? Sí. Un regalo. Bien, nada más. Bueno, muchas gracias. El señor no quería hablar, así que no lo vamos a molestar. No, está bien. Y acá le vamos a preguntar... A usted, muchacho, le puedo preguntar qué venís a comprar, ¿puede ser? No, vengo a hacer un regalo, nada más. Un regalo. ¿Y cuánto pesás gastar? Y lo mínimo que se puede gastar son 2.500 pesos una remera hoy en día. Bien. ¿Y vale la pena a la persona que se lo vas a regalar el esfuerzo? Vale muchísimo la pena. ¿Cómo le vas a preguntar eso? No hace falta que lo vea. Ay, lo guayas, lo quiero. ¿Pasás en familia? Sí. ¿Sí? Sí, sí, lo pasás en familia. ¿Cuidado, sin cuidado? Cuidado ante todo. Bien. ¿Y al aire libre o no hay lugar para aire libre y ventilado? Y un balcón. También. ¿Ese va a ser el aire libre? ¿Cuántos en un balcón? Tres. Muy bien. Bien, hay un muy buen número para pasarla. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Mati, recomendemos, como hace el que tiene balcón o patio, balcón, patio, terraza, el que no tiene hay que tener ventanas y puertas abiertas para que circule el aire, que es lo importante. Obviamente no todo el mundo tiene un patio. No, no, no. Que se haga corriente. Que corra aire y mantenernos con el barbijo mientras no comemos. Son cuidados que vamos a tener que tener. Es un año muy particular. Y está bueno esto de reuniones de seis, ocho, tres. Claro, sí, chiquito. No, hay que hacer chiquita. Tal cual. Mati, voy a dar unos consejitos y ahora vuelvo con vos mientras recorres. Dale. Perfecto, Maju. Dale. Gracias, Mati. Vamos a conocer a Alina. Alina es la nueva Miss Universo Argentina 2020. Hubo una ceremonia online, obviamente, por estos tiempos que estamos viviendo. Y a través de entrevistas virtuales fue la elegida. Así que es nuestra representante. Es así, Neki, ¿no? Así es. Nuestra representante argentina para... Para el concurso de Miss Universo. Perfecto, perfecto. Ella es cordobesa. Cordobesa, 22 años. Y vamos a conocer a Alina. Ella sufrió bullying durante su niñez por sobrepeso. Hoy lucha contra los estereotipos. Es feminista, es locutora, es un montón de cosas. ¿Cómo le va, doña Alina? Felicitaciones. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy feliz de estar en comunicación con ustedes. Y por tener esta gran responsabilidad y compromiso de levantar nuestra bandera en Miss Universo. Qué lo... Alina, contame... Es muy loco. Contame porque todo ha cambiado mucho. De hecho, vos sos una nueva generación con, gracias a Dios, una cabeza moderna, abierta y luchadora. Y empoderada. Contame, porque hoy leí un poco y decía que hay un 70%, lo que se tiene en cuenta ahora para este nuevo concurso. No sé si se le sigue diciendo concurso de Miss Universo. Es un tema de las entrevistas. Es muy importante lo que uno tenga para decir y para dar y para transmitir. Porque hay un 70% de entrevistas ahí. Es así, Maju, como decís. Este 70% de la actuación se basa en la entrevista, donde vamos a conocer nuestros puntos de vista sobre la realidad, donde presentamos nuestros proyectos sociales, donde nos involucramos en todo lo que tiene que ver con la promoción turística de nuestros países. Para mí, desde mi punto de vista, en buena hora, que así como la sociedad va evolucionando, estos artámenes de belleza también lo vayan haciendo. Y hoy con la belleza física no alcanza, sino que se tiene un concepto de belleza integral y en buena hora que así sea. Tal cual. Alina, contanos un poco cómo fue tu historia. ¿Sufriste bullying en la escuela? ¿Cómo fue tu infancia? La verdad que veía esas imágenes y me emocionaba porque es volver a un poco a esa niña que fui. A esa niña que hoy la veo y sé por todo lo que tuvo que pasar para hoy poder estar acá y contar un poco mi historia. Decidir abrazar mi vida para compartirla con todos quienes hoy pueden estar en esa situación y hoy mi testimonio les pueda servir. Desde muy chicas sufro de sobrepeso. Es algo que me acomplejo mucho porque constantemente estamos rodeados de estereotipos de belleza que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que ver. Y en un momento de nuestra vida donde estamos en esta búsqueda de la identidad, realmente genera complejos y más en los niños. Así que hoy elijo ser esa adulta que yo necesité a mi lado. Mi amor, ahora, Alina, vos sos preciosa. Mi amor. Eras una nena hermosa. Ahora, en esta búsqueda de romper con los estereotipos y que cambien los concursos de belleza valorando otras áreas y lo humano y lo social, ¿no estaría bueno también que alguna vez una Miss Argentina, una Miss Universo, sea una mujer con sobrepeso o sea una mujer que no responda al estereotipo de belleza? Porque está buenísimo romper con eso y que se valoren otras cosas, pero no recuerdo una Miss Universo, una Miss Argentina con sobrepeso. Totalmente de acuerdo con lo que decís y creo que hoy estamos en ese proceso de cambio. Donde lo que solía ser en un momento está yendo para otro destino, para otro fin y justo como estamos en este proceso es cuando empiezan a modificarse los reglamentos. Hoy en día no se tiene en cuenta a la hora de llenar una inscripción ni las medidas corporales ni el peso, pero se agregó, por ejemplo, estar cursando una carrera universitaria, tener proyectos sociales. Y creo que eso es importante tener en cuenta. De hecho. Que los reglamentos están cambiando y que es un proceso. Tal cual. Alina, de hecho yo fui Miss Argentina en el año 80 y también tuve que pasar por un proceso de comunicación y de contar qué es lo que pensaba de la Argentina, de mi país. Es decir, siempre hubo internacionalmente un interés sobre qué es lo que piensa o qué es la candidata de cada uno de los países y cómo está relacionada con el mundo. ¿Cómo fue que vos seduciste al jurado? ¿Qué es lo que les dijiste? ¿Por qué te eligieron a vos entre, no sé cuántas chicas se presentaron, pero por qué fuiste vos la elegida? ¿Qué fue lo distinto? Yo creo que más que lo que le dije al jurado fue lo que ellos vieron a través de la acción. Es muy lindo para levantar y levantar nuestras voces, pero si no hay acciones y proyectos que argumenten todo este decir y sonar bonito, creo que no tiene mucho sentido. ¿Y qué es lo que hiciste entonces? Yo llevo adelante un proyecto solidario personal que se llama Tacos y Palabras al Poder, donde lo que hacemos es brindarle a la mujer herramientas para construir su autoestima, que este proyecto fue basado en mi experiencia y en lo que a mí a nivel personal me ayudó. Y estas clases son a cambio de alimentos no perecederos o donaciones para donar merenderos y comedores. En este momento estamos trabajando en construir el techo de un merendero infantil que es de corazón a corazón. Y hace mucho tiempo que lo venimos llevando a cabo no solamente por el certamen y creo que eso es lo que más se valora hoy en día, que sean acciones reales y que trasciendan allá de una corona. Tal cual. Alina, vos recién decías que pasó como inadvertido, pero a mí me pareció hermoso, que querías ser la adulta que vos hubieras necesitado tener cerca de chica. Digo, ¿qué sentís que nos falta a nosotros los adultos con los chicos? Digo, más allá de tu necesidad, ¿no? Pero me parece que debe ser general, que te pasa a vos y le pasa a la mayoría de los chicos. ¿En qué estamos fallando? Súper humana. Porque quizás los adultos creemos que los niños no tienen ese sentimiento y no se dan cuenta que la voz de los adultos cuando somos niños es lo que nos marca para toda la vida. Son esas etiquetas con las cuales crecemos. Que hueco, que el gordo, que el flaco, que el tonto, pero cállate que vos no entendés nada, ¿qué va a saber una nena? Entonces son cosas que cuando crecemos van generando estas heridas emocionales y cuando crecemos estamos llenos de complejos, de inseguridades. Entonces creo que para empoderar a la mujer y a la sociedad en sí, debemos empezar a trabajar en el autoestima de los más chicos. Sí, y es muy loco que lo digas vos, que es mi universo, con todos los estereotipos que venimos rompiendo y que se vienen rompiendo. Yo creo que de a poco se va a ir logrando. No me parece que sea un cambio que se logre de un día para el otro, pero bueno, las cosas han ido cambiando. Absolutamente. Hay concursos regionales que para inscribirte no solo tenés requisitos de edad, sino que tenés requisitos de ser soltera, por ejemplo. Una mujer casada no se puede inscribir en algunos concursos de belleza. Ni hablar del tope de edad o el peso. Sí, eso existía totalmente, era así. De hecho, cuando yo concursé Miss Mundo, la chica que había salido Miss Mundo, la terminaron sacando. Es decir, ella salió elegida y al otro día la sacaron porque descubrieron que había convivido, esto en el año 1980, que había convivido con un muchacho. Sí, increíble, increíble. Cosas que son totalmente ridículas. Sucedían cosas muy machistas en aquella época. Sí, y lo loco es esto de la exigencia para con las mujeres, digo, a las mujeres se nos exige absolutamente todo, que por ahí el hombre zafa de eso. Uno tiene que ser linda, alta, flaca, inteligente, saber limpiar, barrer, cocinar, todo junto, todo. Se nos pide todo. Ah, no, si sos linda no podés ser inteligente. Si sos inteligente seguramente sos gorda. Si sos gorda, viste toda una cadena de cosas espantosas. Y Alina, digamos, ¿cómo fue tu proceso? Porque ahí estoy viendo fotos y ¿qué tenías? ¿12 por ahí? ¿11, 12? Exactamente, tenía 11, 12 años, sí. Y tu proceso de adolescente, cuando fuiste creciendo, cuando te desarrollaste, ¿cómo lo viviste? ¿Estuviste acompañada? ¿Tenés una familia presente? ¿Tus amigas? ¿Cómo fue? Porque es una etapa, la adolescencia es muy brava. Uno nunca está contento con nada. Es una etapa así, es así, Maju. Por suerte tuve el acompañamiento y el apoyo de mi familia todo el tiempo. Pero es una etapa que muchas veces la transitamos solas por el miedo a lo que van a decir, por no querer llamar la atención y que se preocupen nuestros seres queridos. Fue un momento que lo rodeé de mucho amor, de mucho afecto. Pero lamentablemente, en esa búsqueda de este cuerpo ideal, muchas veces caí en malas manos, en malas cosas en las redes sociales. Porque hoy constantemente el mundo virtual inunda nuestras vidas. Y terminé pasando por procesos de desórdenes alimenticios y un montón de cosas que hoy son anécdotas. Pero en ese momento fue muy duro a nivel personal. Entonces, a lo que yo me aferro hoy es que el fin no siempre justifica los medios. Y que se puede llegar un montón de cosas, un cuerpo saludable. Pero no siempre la forma en la que lo hacemos es lo que... Irina, pero habrás estado acompañada por tus padres en ese momento, me imagino. Y ellos te habrán ayudado a que puedas salir de todos esos desórdenes, ¿no? Sí, mi familia siempre me ayudó. Siempre estuvo para contenerme. Pero hay muchas veces que uno ignora y quiere evadir una realidad en la que estoy en la que está. Porque uno está ahí, no se da cuenta por lo que está pasando hasta que viene alguien de afuera. Y el que viene de afuera quizás no le queremos dar la razón. Entonces, ignoramos y nos cuesta pedir ayuda. ¿A dónde vas a ir a concursar? Nada más que para... Sí, claro. ¿A dónde va a ser el concurso? ¿En qué país? ¿Y si se va a hacer o va a ser online? La idea es que sea presencial. Porque todavía el lugar no está confirmado. Porque depende de la vacuna, de la cantidad de casos de coronavirus. Pero está más o menos programado para abril, mayo del próximo año con sede a definir. Así que estamos todavía a la espera de la fecha y el lugar. Bueno, Alina, un placer conocerte. Espero que volvamos a hablar prontito para ver cómo viene todo. Yo me quedo con que yo quiero ser el adulto que necesitaba yo misma cuando era chica. Esperemos estar a la altura todos los adultos. Alina, un placer. Un placer, un placer de corazón. Y los invito a todos a que se sumen a este sueño. Porque no estoy sola, dejo de ser Alina para ser argentina. Y los 45 millones quiero que se sientan representados. Así que son más que bienvenidos a trabajar junto a mí en este sueño. Genial. Alina, te mando muchos besos. Con abrazos. Muy lindo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones. Muy linda persona. Muy linda persona. Qué dulzura de niña. Las fiestas se acercan a fin de año, se acercan los almuerzos, las cenas. Ay, churro, churro. Hay de todo, hay de todo como en botica. Pero vamos a ver qué podemos hacer en esta fiesta. Porque para no cometer esos errores típicos de no comer durante tres días para después reventarnos el 24 de la noche, vamos a hablar con una nutricionista. Vamos a conocer a Agustina Murcho. Hola, Agus. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Hola, Agus. Gracias. Gracias por la comunicación. No, de nada. Un gusto. Igualmente. Agus, todos caemos en la trampa de las fiestas. Ay, que un burrón, que un almendón, todo con una caloría. Yo vengo cayendo hace meses en la trampa de las fiestas. Yo vengo con turrón en el auto hace tres meses. No, pero digo, ¿cuál es la forma de cuidarnos y no desbandarnos? Digo, porque yo escucho mucha gente que dice, no, yo estoy a dieta hace una semana para poder comer 24, 25. Comer tranquilo. Comer tranquilo. Claro, y después hago otros tres días de líquido para el 31. Está mal. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y la realidad es que no es la trampa de las fiestas, sino es la trampa que se pone uno mismo. Sí, de la vida. Claro, que cree que uno, para poder comer, tiene que restringirse toda la semana y hacer dieta. Y la realidad es que la restricción aumenta el deseo. Si yo me prohíbo el pan dulce, el día que lo tenga enfrente, me voy a comer uno entero. Si yo sé que lo puedo comer un día, un pedacito, una merienda. Sé que lo puedo comer también el 25. No voy a tener esa sensación de descontrol cuando lo vea. Eso pasa con todo en la vida, no solo con la comida. Si nos prohíben algo, más queremos comer. El fruto prohibido. Claro, totalmente, totalmente. Y pensar también que es una comida más y que no tiene que estar todo el foco puesto en la comida. El tema es que esta sociedad y todo nos lleva a que la comida sea un problema. Yo digo, no creo que sea el problema de la persona, sino que la misma sociedad te genera todo este miedo también. A las fiestas que vas a engordar 5 kilos y demás. Eso pasa cuando la persona ve que es la última cena y se come todo desde el 24 hasta el 2 de enero. Comiéndose todo para empezar la dieta el 2 de enero. Ahí está el problema. Claro, que en realidad después del 2 de enero tenés que bajar. Solo lo que engordaste en la fiesta te lleva medio año. Y después no llegas nunca. Sí, 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 sí. Pero bueno, también hay mucha obsesión con el tema de la comida, que la comida es el demonio. Y la realidad es la connotación que uno le pone. Sí. El problema del 24 es el 25 cuando te despertás a la mañana y tenés todas las sobras ahí, todo lo que quedó. Sí, 9 y media, mate y vitel toné. Viste que aparte uno come cualquier cosa a cualquier hora, con la mano. Claro, bueno. Un poquito de acá, otro poquito de allá. Viste que comés con la mano como si nadie te estuviera viendo. Te estamos viendo todo, Marta, salí de atrás de la heladera. Se te ve el culo, que sale por la heladera. Por favor. Lo dijiste, justamente es comer todo a cualquier hora. Tiene que haber un orden. A ver, si uno quiere repetir por ahí el vitel toné que comió, no sé, la noche anterior, por ahí sí. Comerlo, pero con cantidades normales. No comerse todo. Intentar que haya también un orden y no estar todo el día comiendo. Hay comidas con las que no tengo esa conducta. O sea, es más fácil sacármelas y directamente no probarlas y que si las pruebo no puedo parar. Llámese helado. O sea, yo arranco con el helado y no me lo vas a sacar. No existe el potecito chiquito para mí. Bueno, ¿qué dijimos al principio? Que la restricción aumenta el deseo. Sí. Si vos te restringís el día que tengas el pote de helado, te vas a querer comer un kilo. No, pero yo no me restrinjo ninguna noche. Ese está siendo el problema. Yo como medio kilo de helado por noche. Es un montón. Es demasiado. Yo no sé si no hay también algún componente emocional. Uno no come solamente por hambre y por placer. No, tenemos para hablar un montón. Mirá, Agus, si nos metemos ahí, vamos a terminar las cuatro llorando y esto va a ser un... Y la cosa imparable va a llegar a la gente del Noti y nosotros vamos a estar llorando acá todavía. Pero bueno, por ahí te tiene un dato ahí que es para pensarlo, ¿no? ¿Por qué me decís un dato todas las noches? Ahí ya hay otra cosa para pensar. Sí, al cual. Ahora, Agus, si vos tenés un psiquiatra amigo, se lo pasa. Será bienvenido. Tengo un equipo de tratamiento, así que... Pero nosotros tenemos un tipo... Bueno, venimos de abuelas y abuelos tanos, donde la comida, viste, todo... El argentino es muy de... Nos juntamos para comer. Nunca nos juntamos a tomar un mate, un café. Nos juntamos y cae uno con la pizza y el otro y pide el helado. Y esta cosa, ¿por qué tanta importancia al... Porque ya no es comer, es morfar. Claro, sí, es cultural también y muchas veces viene de familia. Muchas personas que tienen compulsión con la comida es porque también desde chicos se lo enseñaron así. Sí, nosotros venimos de una educación, vos sos mucho más chica, pero donde si no terminabas de comer no te podías parar de la mesa. Hasta que no vea el fondo del plato, no, te dejaban... A mí no, pero te dejaban sentada en la mesa y hasta que no terminabas, así sea a las 5 de la tarde, vos seguías con los ravioles ahí. Digo, venimos de esta cosa del gordo sano, viste, cuanto más gordito, más sanito. Y eso puede repercutir en lo que pasa hoy también. ¿Por qué no puedo parar de comer? ¿Por qué no puedo dejar comida en el plato? ¿Por qué me tengo que comer todo lo que tengo enfrente? Como decía, te cuestiones emocionales, placer, temas familiares desde chicos. Hay un montón de cuestiones por las que uno no puede parar de comer. No es solamente porque es rico o porque hice dieta. Hay un montón de factores. Que sí, podemos estar hablando hasta las 8 de la noche. Tal cual. Pero bueno, está bueno estar atentos, sobre todo los que tenemos hijos, ver de qué forma comen. Los chicos, así como los adultos, también se manifiestan a través de la comida y hablan a través de la comida. Totalmente. Y Agus, ¿qué deberíamos hacer? O más fácil, tres cosas que no tenemos que hacer en estas fiestas. Vos decías de no comer a troche y moche, qué moderna. No tratarte. Sí, por ejemplo, una, no hacer dieta previa, la restricción, eso que hacíamos al principio, comer bien, hacer las cuatro comidas, que tengan todos los nutrientes sin restringirse. Porque también pasa que, bueno, como dije antes, cuando te restringís, ese día te comés todo. Sí, después que eres todo. Claro. Otra cosa clave, no llegar con hambre, porque muchos dicen, no como nada en todo el día para después comerme todo. Claro. Pero no, tampoco es la idea. Que habla el famoso dracón. Claro. Y otra, pensar que no es la última vez, no es la última vez que voy a comer, no es la última vez que voy a comer helado, no es la última vez que voy a comer un mantecol, que el mantecol está todo el año. No es la última vez que voy a comer. Eso, saber que lo vas a comer otro día y eso baja el deseo. Bueno, ya sé que lo puedo comer. No me voy a comer todo. También no preparar tanta comida, ¿no? Porque todos llevamos algo y entonces se hace una cantidad de comida que encima le tenés que probar la comida a todos, porque si no le probaste a la tía no sé cuánto. Sí, tenés que lidiar bien. Lo que trajo, sí. Bueno, sí, y eso, cocinarlo justo es clave, se llama ambiente seguro, tratar de que no haya tanto para no comer de más y para que no sobre y encima después tirarlo, porque después se pudre todo. Tal cual, una picardía. Agus, gracias, un placer, muchas gracias. A ustedes, felicidades. Igualmente, que tengas una linda Navidad. Beso grande. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Porque después te queda el huevo relleno para el sábado. Bueno, también podemos amigarnos con esos dos kilos que vamos a subir. Sí, también, digo. Pero la verdad que en nuestro caso ya serían como dos sumados a cuánto. Yo no sé. Yo te cuento que ya arranqué este fin de semana. Pero yo ya arranqué en abril, chica. ¿Qué le pasa? Estoy comiendo turrón de de marzo. Maia, a nuestro móvil, hacen pan dulce para ayudar a 89 comedores comunitarios. La cooperativa La Juanita recibió en el 2006, Maru Botana donó la receta. Un pan dulce increíble con lo recaudado, con lo que juntan de todas las ventas en un montón de lugares. En este caso van a destinar parte a las escuelas de oficios digitales que van a hacer en los comedores. ¿Cómo va, May? ¿Qué pinta tienen esos pan dulce? Hola, May. Hola, Maju. Te cuento que nosotros que estamos acá, el aroma que tiene ese pan dulce, ya empezamos a sanivar. Es impresionante esto. Pero te cuento lo interesante de lo que hace la cooperativa La Juanita, porque tienen una acción que es solidaria con la gente del barrio. Esta es una campaña que están haciendo especialmente para las fiestas, donde están donando pan dulce a 30 comedores. Y además lo que hacen es, a la gente del barrio, a través de las ventas que realizan empresas o a personas que quieren donar, también le hacen un precio súper accesible a la gente del barrio. Un pan dulce por aproximadamente 300 pesos, que sabemos que no es el costo real de lo que sale ni siquiera la fabricación. Claro, porque estos son artesanales. Para que nos cuente bien en detalle la acción solidaria que están desarrollando, está con nosotros. Claro, son artesanales. Claro. Y sabés qué, es la receta que pasó Maru Botana. Qué generosidad, por Dios. La receta de Maru se la pasó a la cooperativa para que puedan hacer esta acción solidaria y llegar a comedores y llegar también a la gente del barrio con pan dulce para las fiestas. Tal cual. Y también, bueno, con panes, con el kilo del pan, que vos a 40 pesos conseguís una bolsa de pan, que es un precio también regaladísimo. Ella es Silvia Fuentes, que es la directora ejecutiva de la cooperativa. Y quiero que nos cuentes cómo vienen desarrollando este año esta acción para las fiestas. Bueno, es muy particular, un año bastante complicado para todos y teníamos un montón de dudas, pero la verdad súper orgullosos porque hemos logrado acceder a los insumos hasta que se agotaron y hemos podido vender 23.000 kilos de este pan dulce, que es un pan dulce muy, muy particular, con la receta de Maru Botana, pero que además también nos viene a enseñar, viene a la cooperativa una vez al año y que también nos da todas las técnicas, pero sobre todo decimos, este pan dulce que es un vehículo de integración social, un pan dulce que nos permite que un empresario pueda comer este pan dulce de primerísima calidad, pero también un vecino de nuestro barrio aquí en La Juanita come el mismo pan dulce. Pero que además nos permite financiar los proyectos que denominamos sociales, que no van a ser sustentables económicamente nunca, este pan dulce nos permite hacerlo. Así que hoy nuestra cooperativa, con mucho orgullo podemos decir, 120 personas trabajamos y vivimos de lo que hacemos aquí y el pan dulce nos va a permitir que 20 comedores o 30, esperemos, tenemos que terminar de hacer números, logren tener su escuela de oficios digitales como tenemos aquí en La Juanita y que puedan trabajar con la computadora porque estamos muy acostumbrados a los oficios manuales y a partir de aprender los oficios digitales, junto a Juan José Campanella y el potrero digital, logramos que estas personas puedan estar trabajando. Así que queremos llevar estos comedores que estuvimos acompañando durante toda la pandemia, haciendo el vínculo a empresas particulares que querían donar y llevábamos esos alimentos, seguimos, no queremos quedarnos solamente con el alimento, sino también llevar la herramienta que consideramos el trabajo y la dignidad es lo que transforma la realidad de nuestros barrios. Así que estamos muy orgullosos, este pan dulce lo va a permitir. Sin duda. Mira, mientras hablamos con Silvia, si querés, te vamos a mostrar los espacios. ¿Pero qué te perdí, May? ¿Cuántas personas están trabajando, están colaborando hoy en esta panificadora para poder cumplir con estas donaciones? Bueno, en la cooperativa somos 120 socios, pero 54 personas trabajamos durante toda la campaña de pan dulce, porque, bueno, hay algunos compañeros que están en situación de riesgo, así que no pueden venir físicamente, pero nos acompañan con el corazón. Y la verdad, muy orgulloso porque hay distintas capacetarias, jóvenes de 18 años y adultos de alrededor de 50, decimos. Hay personas que están hace muchos años con nosotros y otras que es el primer año que se acercan a la cooperativa, siempre con una problemática. Más, acá estamos aquellos que no bajamos los brazos, que la queremos pelear, que queremos salir adelante y que sabemos que la integración social es la salida. Es fundamental. Y que capacitarnos a aprender y generar proyectos productivos, es no sentarnos a esperar que alguien nos resuelva el problema, sino salir a resolverlo nosotros. Para aplaudirla. Tal cual, y tener las herramientas es importante. Están haciendo unos bollos a toda velocidad. No, con las dos manos. Con las dos manos. Están haciendo unos bollos a toda velocidad. A dos manos. Sí. ¿Cuántos kilos de pan dulce están preparando en esta mesa ahora? En este momento tenemos alrededor de 70 kilos de panes. Ah, mierda. Es una locura lo que están produciendo en este momento, Maju. Me encanta. Te digo que esto parece, no sé, Daniel San con una mano hace un bollo, con la otra lo pone en el cesto para el pan dulce. Mirá cómo hace. Y sobre todo con la enorme alegría de saber que este pan dulce va a ser para los niños. Los niños de los comedores van a tener su propio pan dulce. Mi amor. Y es una gran alegría para nosotros porque siempre eso lo provee la mamá y decimos que el niño pueda tener su propio pan dulce. Mirá, mi amor. Nos gusta mucho. Cuando vemos la carita, después de donarlos, nos da mucha alegría. Silvia, ¿escuché mal o dijiste que van a producir 23.000 kilos de pan dulce? ¿Dijiste eso? Ya lo produjimos y lo vendimos y ya casi los entregamos a todos. Es una maravilla, Silvia. Y no dejo de sorprenderme y de alegrarme y de dibujarme una sonrisa de oreja a oreja el hecho de que Maru Botana les haya donado la receta. Es algo muy importante, muy generoso, porque no cualquiera te da el secreto de su plato. ¿Cómo llegaron a ella? ¿Cómo se generó esa relación? Porque la veíamos en las fotos, decías que todos los años va a instruir a la gente. Sí, bueno, Maru, la conocimos en un evento. Nosotros en ese entonces vendíamos el kilo de pan a un peso del kilo y nos fundía. Nuestra panadería se fundía porque no sabíamos ni sacar costos. Y nos dimos cuenta que la integración social y la articulación con otros iba a generar que esos proyectos se puedan sostener. Así que nos conocimos en un evento y le planteamos el proyecto. Maru rápidamente dijo que sí. Hace 17 años que estamos trabajando junto a Maru. Somos grandísimos amigos, amigas. Y con Maru estamos soñando lo grande. Queremos llevar este proyecto a otros países. Y dices, bueno, estamos trabajando fuertemente con ella para poder irnos a España. Así que esperemos que cumpla el sueño. Ojalá. Mirá. Maru. No solo Maru nos enseña la receta, sino nos acompaña y confía en nosotros, que es lo más importante. Y aparte Maru es una topadora. Lo que se propone, allá va. Así que agarrate fuerte y después se van a ir a España, no me cabe la menor duda. Con el laburo que tienen ustedes y la garra que le ponen, olvídate. Eso va a llegar. Van a poder crecer como lo vienen haciendo. Maru. Sí. Déjame contarte también, como decía muy bien Silvia, que también parte de las donaciones va para los talleres de oficios que están haciendo en carreras tecnológicas. Sí, eso está buenísimo. Si tenemos acá una señorita que se acaba de egresar también. Yo quiero preguntarle cómo fue, ¿cuántos años estudiaste? Estudié dos años y medio en la Escuela de Oficios Digitales, que es Potreo Digital, que te brinda la posibilidad de acceder a oficios que de otra manera no podrías pagarlos, sobre todo en barrios tan vulnerables como este. Claro. Que de otra manera no podrías trabajar. Y cada cuatro meses te recibís de algo diferente y podés ir trabajando y te da la posibilidad de brindarle los servicios a un casquero de tu barrio o si no, a empresas como súper importantes. Entonces, el Potreo Digital es un proyecto que lanzó ya hace algún tiempo, Campanella, trabaja con barrios y la verdad es un proyecto excelente porque prepara a los jóvenes en carreras que tienen que ver con el presente y el futuro, tiene que ver con tener salida laboral y realmente es un programa muy bueno. Perdón, May. No, así es, Tati, es un programa muy bueno y todos lo están logrando gracias al financiamiento que consiguen a través de la cooperativa La Juanita y la venta de este pan dulce del que le mostrábamos recién. El olor no llega hasta allá, es delicioso. Pero lo podemos imaginar, lo podemos imaginar ese glacé, es una cosa de locos. ¿Qué glacé? ¿Cómo lo están montando el glacé? Me vuelve loca, Maya. Quiero tirarme de cabeza. Qué rico, qué rico. May, Silvia... Es un poquitito para el canal. Vale. May, agradecerles a todos, obviamente, por la generosidad, por dejarnos entrar y espiar como se hace el pan dulce de La Juanita. Se consiguen en un montón de lugares, así que a comprar el pan dulce. Silvia, un placer conocerte. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y felicidades. Que tengan una linda Navidad y que todos tengan un pan dulce en la mesa para poder celebrar estas Navidades. Un beso. Mi amor, qué rico. Ahora tengo a Ana comer pan dulce. Y lo decís beboteando, ¿por qué? Porque es una vieja la vieja. Bueno, vamos a hablar con Brenda Bianquet. Nosotros vivimos una situación, digo nosotras, porque por lo general, y en el 99,9% lo padecemos las mujeres, el 80% de las mujeres atravesamos una situación de acoso callejero. Y mirá el porcentaje, muy, muy bajo el porcentaje, apenas un 25% de las mujeres acosadas en la calle dicen haber recibido ayuda de alguien que ha sido testigo de esta situación tremenda. 9 de cada 10 mujeres es acosada en el espacio público. Por eso vamos a hablar, como decía antes, con Brenda Bianquet, que es gerente de Asuntos Corporativos de L'Oréal Argentina, para que nos cuente sobre esta campaña contra el acoso callejero, stand-up, que está desarrollada por L'Oréal Paris y que tiene que ver con esta problemática tremenda que venimos viviendo y padeciendo las mujeres durante tanto tiempo. Gracias, Brenda, por la comunicación. Un placer. Muchas gracias. No, Maju, primero gracias a vos y a todas las mujeres que te acompañan ahí en este programa para darnos este espacio tremendo de difusión de esta situación que lamentablemente no todas vivimos en alguna oportunidad. A todas nos pasó en algún momento. Es tremendo. No tenés que hacer memoria demasiado lejos para acordarte lo que vivimos. No, lamentablemente no. Y ahora, es muy importante esta iniciativa por lo que nos toca vivir todos los días. Todos los días. Brenda, contame un poquito de qué se trata. Bueno, un poco lo contaban ustedes, ¿no? El acoso en el espacio público es una de las modalidades de violencia de género más naturalizada, habitual e invisibilizada. Eso para mí es como algo muy importante para ponerlo en la mesa y por eso es tan importante para nosotros poder presentar esta iniciativa que lleva delante de una marca del grupo que es L'Oréal Paris, que el objetivo es capacitar a un millón de personas en todo el mundo durante el próximo año para poder combatir esta problemática. Bien. A mí me parece importante, sobre todo, porque viene... Ahora, por suerte, las cosas muy de a poco van cambiando, pero se ha naturalizado tanto. Y en un momento hasta quedaba mal quejarse, ¿viste? Con las barbaridades con las que padecemos las mujeres todos los días. Y no se detiene nunca. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de Juaco, creo que fue el peor momento que me tocó vivir durante el embarazo. Y es una cosa que se ha naturalizado y casi que eras una desagradecida si te quejabas, ¿viste? Por suerte, esta mirada ha ido cambiando. Por eso me parece interesante este programa, stand-up. ¿Por qué stand-up? Bueno, stand-up es porque, a nivel global, para nosotros es levantate contra el acoso callejero, ¿no? Una palabra que, bueno, en Argentina significa otra cosa, pero a nivel global... Claro, sí. ...el objetivo es que te inviten a la acción, que hagas algo, que irrumpas con esa situación que, como testigo, estás viendo. Y me encantó lo que explicabas, de que todos lo vivimos y que te tenías que sentir agradecida. Porque un poco, cuando me toca hablar de esto, siempre intento, para el que no entiende, explicar qué es el acoso callejero, ¿no? Porque por ahí es, ¿qué es acoso? Acoso es simplemente, para el que escuche y no sabe, un comentario sexual, indeseado, un toqueteo, un gesto obsceno. Cuando hacen comentarios sobre nuestros cuerpos, silbidos, hasta persecuciones, ¿no? Y, bueno, ya empezamos a hablar de otras aristas como masturbación, exhibicionismo. ¡Qué tremendo! Que nos pasa todo, así como vos lo decías, ¿no? En la calle, en la plaza, en un shopping comercial, y en mujeres y niñas adolescentes desde los 11 o 12 años. Y esto, muchos lo ven y no hacen nada, pero porque no saben qué hacer. Entonces, por eso la campaña propone esto, poder ayudar de esta manera con herramientas claras. Eso te iba a decir. Es importante saber qué hacer y tener herramientas. Digo, también es una marca L'Oreal, que es una marca que nos identificamos las mujeres y que se identifica con las mujeres. Y estar preparadas ante esta situación, porque también a las mujeres nos ha tocado vivir situaciones de acoso. Y una lo hace por una cuestión de empatía, ¿viste? De mujer a mujer, pero también te da miedo. Y me gustaba esto que decías de cómo plantearlo, porque viste que es muy loco que una tenga que cuidarse cómo hablar de algo que nos pasa que es espantoso, para que el otro no lo tome mal. Por esto que hablábamos, que no resulte antipático. Y la verdad que es tremendamente incómodo y espantoso tener que vivir esas situaciones. ¿Por qué? ¿A modo de qué? Como que está impuesto. Bueno, sos mina y te... Y algo más, Maju, ¿sabés lo que le generan las mujeres en el estudio que nosotros hicimos en nueve países a nivel global? Perdón, en 15 países a nivel global. O sea, que te estoy hablando de todas las culturas, etnias. Gracias a todo. Y genera... Yo, la verdad que cuando viví la capacitación, obviamente uno recuerda la situación en que uno atravesó, porque lamentablemente a mí me pasó por lo menos tres veces que tengo como, viste, vivido, recordado. Y te provoca miedo, porque por ahí lo que no reparamos es en la consecuencia que esto tiene. Claro. El miedo, sensación de seguridad. Vos lo dijiste ayer, como te tenés que empezar a cuidar, te sentís intimidada, te da ansiedad. Mirá, hay muchos de los casos reportaban hasta depresión y estrés postraumático y no decirlo. Para mí eso es tremendo. Y el primer mensaje es, no es tu culpa. Vos dijiste algo como a tono de que... Yo el primer mensaje que les quiero dejar y que más aprendí de esta campaña con los profesionales, con los que nos asociamos, que es una NG de Estados Unidos que se llama Holabax y que hizo esta metodología aprobada a nivel mundial. Mirá. El primer mensaje que nos dió es, no es tu culpa. ¿Cuál? Esto es responsabilidad del que acosó o acosa. Tal cual. No es tu culpa. Y la verdad que es un mensaje que, gracias que me diste el pie porque, por ahí dije, en la charla no vamos a poder decir y lo quiero dejar súper claro para todas las mujeres que lo atravesaron, que no lo hablan, que... Y este programa viene a ser esto. Sí. Concienticemos y visibilicemos esta situación. Hablemoslo. Es un problema estructural de la sociedad. Tal. O sea, a título de que es estructural, es cultural. Lamentablemente, poco a poco lo dijiste, vamos cambiando, evolucionando, vamos deconstruyéndonos. Sí. No solo afecta a mujeres, afecta también al colectivo LGTBI y que sufren las mismas situaciones en el mundo entero. Tremendo, tremendo, tremendo. Y a niveles espantosos, además. Digo, dejemos de naturalizar lo antinatural. No es natural. Y a mí me parece fundamental, porque las mujeres hemos sido criadas también con eso, de no es tu culpa. O sea, el loco, el hijo de puta, el degenerado, el todo, es el otro. No sos vos, ni por llevar un pantalón corto, ni una pollera, ni por andar con una escota, ni por nada. El que está mal y el desubicado es el otro, no una. Entonces, me parece que... Y no solo eso, sino que las estrategias que hacemos, todas las mujeres después, para que no tomo un colectivo tarde, me tengo que tomar un remis. Hay gente que cambia de trabajo, del lugar donde vive. Es una locura vivir así. Limita tu autonomía, Maju. O sea, no podemos vivir limitadas. Ninguna persona, el derecho a la luz del espacio público, es un derecho. Me sale hasta en la frase. Sí, es que es así. Realmente es así. Hay que hablar con la... Perdón. Que también hay que hablar con los hijos, con las hijas chicas, ¿no? De 10, 12, 14 años, porque a todos nos ha pasado también, cuando éramos chiquitas, haber vivido alguna situación horrible y sentir que el mundo se te cae abajo y llegar a tu casa y no saber si contárselo a tu mamá o llegar llorando. Que nadie entiende. Claro, que es lo que pasó. Hay que hablar con las hijas chicas para eso. Y hay que hablar con los hijos, chicos, para que les dé claro que eso no se hace. Claro, exactamente. Exactamente. Hablar con los hijos es muy, muy importante. Hablar y creerles. Sí. Que también es muy importante. Exacto. Brenda. Y esto que dicen ustedes es comprometer. Lo que están planteando ustedes es comprometamos a todos a actuar. El problema es cómo lo haces. Entonces, esta metodología te propone esto, unas herramientas claves. Me llama 5DA, me gusta nombrarlo, porque es fácil, es memotécnico, como me lo enseñaron a mí. Claro. Y te ayuda a poder, si sos testigo, poder meterte, intervenir de alguna manera. Sí, sí. Exactamente. Si querés te digo alguna, no sé, distraer. Hay un gesto como súper que a mí me... Sí. Cuando lo dije, ay, no puedo creer que tenía esto al alcance de la mano, nunca lo hice, ¿no? Es como... Y ahí es para todos los que estamos ahí. Distraer desde... Preguntale ahora. Preguntale la próxima para el colectivo. Preguntale correr el foco para que la otra persona pueda irse. Exacto. Desde eso hasta poder documentarlo, pero si documentás, obviamente tenés que tener cuidado con el derecho de la imagen, delegar, ir a un tercero, a la autoridad del colectivo, a una persona de seguridad, alguien avisar. Tal cual. Y otra de las D, para no nombrarte todas, también es dar asistencia. Si no pudiste hacer nada, ¿por qué no te animaste? ¿Por qué te costó? ¿Por qué no entendiste si es una sesión de acoso o no la que estabas viendo? Acercate a la persona que atravesó esta situación y decirle, lo vi, estás bien, necesitas ayuda. Tal cual. Por eso nosotros también en la campaña, de hecho, difundimos en todas las piezas de comunicación la línea 144, el aislamiento, el acompañamiento, digo, recordar estos recursos también nacionales y gratuitos, ¿no? por qué situación de violencia por motivos de género. Así que, bueno, chicas, gracias de nuevo por el tiempo. Invitemos a todos a que vayan a la web y la hagan esta capacitación, ¿no? El deber ciudadano de todos para que nos veamos. Para estar atentos a todos. Brenda, un placer y aquí estamos siempre para lo que necesiten. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Me pasé, me pasé, me entusiasmé. Perdón el noti. Nos vemos mañana. Los dejamos con nuestros compañeros del noti. Chau, compañeras. Chau. Hasta mañana. Chau.